Música Feliz el que se conoce a sí mismo, feliz el que no se tiene por otro, feliz el que es lo que aparenta, es feliz porque sabe cómo orientar su vida, es feliz porque deja de pensar en sí mismo para buscar a Dios y para entregarse al servicio de los demás, es feliz porque ayuda a los demás a ser felices, es feliz porque conoce a Dios Lo que más hace falta hoy son personas que vean la obra de Dios, el corazón puro, sincero y leal reconoce que lo bueno de su persona le viene de Dios y se dedica a desarrollarlo Sabe que tiene que quitar el mal que hay en sí mismo, en los demás y en el mundo y se da cuenta de que Dios está trabajando en el mundo con ese fin Toma conciencia de que su deber es lanzarse a la lucha contra el mal donde quiera que esté Porque Dios desea su colaboración, Dios quiere nuestra ayuda, personas que se comprometan en la lucha contra el mal Esa guerra del hambre, de la miseria, la pobreza, los robos, los asesinatos, atropellos, desalojos, la hipocresía Personas de corazón puro, personas sinceras, personas sencillas que ven la presencia de Dios en el mundo En las personas y ayudan a los demás a encontrar a Dios